Damos gracias por sus ofrendas, sus días, por sus votos, Dios tiene por usted la recompensa. Ahora nos vamos a pasar por ahí con un sobre que se llama voto de agradecimiento. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Cuando usted recibe el milagro, usted trae, cuando usted ya recibió el milagro completo, ya, entonces trae su voto. Pide otra cosa, cuando usted recibe lo que pidió, usted trae, ya. En la Biblia hay una mujer que se llamaba Ana, era casada, tenía su esposo, pero no tenía descendencia, años viviendo sin descendencia. Y ella oraba a Dios, no la escuchaba, derramaba su alma, dice la Biblia, oraba en espíritu, hasta lloraba así con lágrimas, nada. Y cuando la escuchó Dios, cuando ella dijo, Señor, haré un voto contigo, si tú te dignas darme un hijo, este hijo yo le voy a llevar a tu cancelación para que te sirva desde niño. Y cuando oró así, Dios se acordó de Ana y le dio un hijo. Y ya ese primer hijo se llama Samuel, el más grande profeta de Israel. Ya su nombre. Pásenlo, hermanos. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. Le deben plata a un voto para que lo paguen. Tiene algún negocio que hacer, hago un voto para que el negocio le vaya bien, que no lo vayan a estafar. ¿Quiere vender una casa? También hagan igualito. ¿Ya? Gloria al Señor. Sólo el poder de Dios puede cambiar. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado. Ay, perdona. Sirviéndole al Señor, nueva criatura soy, nueva soy. Amén. Bonito local, ¿no? Este local ya quisiera, ya quisieran tenerlo en París, en Estados Unidos. Este local no hay, solamente Chiclayo, distrito de La Victoria. ¿Quién vive? Tiene 40 metros de ancho, sin ninguna, sin ningún parante. ¡Jalúy! Esto no hay. O ahí usted a donde vaya, este local así no lo va a encontrar. Lo encuentra, de repente, más chicos en el aeropuerto pueden encontrar así. Pero no así amplio, sino en el aeropuerto están con sus columnas por ahí. Cada 10 metros o 6 metros tiene columnas, tremendas columnas. Pero acá no, pues. Amplio ese local. ¿Qué viven? ¿Y de qué es el local? De Dios. ¿Y con qué se hace? Con los 10, bueno, ofrenda, pues. Esos son los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. Vamos ahora por los votos. ¡Aleluya! Hágase su voto. El voto se hace de 10, soles, de 20, 50, 100, 200, 200. Atención, tumbes, este día domingo estará el hombre de Dios. ¿El hombre de Dios qué? Walter Gómez. Este día domingo a partir de las 7 de la mañana, todos a la iglesia, depende de que está la cosecha, los miembros lleguen temprano y vayan en ayuno. Ya me dicen que los miembros no están congregándose en tumbes. Está mal. Usted no se congrega y de repente no va a pasar cena. Quien vive a su nombre. Glorio al Señor. Esa persona que su patrón habla mal, solamente dice que viene a escribir la cena nomás. Está mal. Vamos a ver, no va a poder pasar cena si es que no está congregándose. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarse. Usted no se congrega, está en pecado. ¿Y cómo va a pasar ser en pecado? Obedezca la palabra de Dios. Entonces, Dios te va a ensalzar. Amén. El que se humilla será ensalzado. Vamos a orar, le va a sumar para Dios. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios.